Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y esta es una ensalada de chinchayote, que es la raíz comestible de la chayotera que da los chayotes. Van a ver qué fácil se prepara y qué deliciosa y nutritiva es. Aquí está la lista de los ingredientes, le pueden dar pausa para verla con detenimiento y luego seguir con la receta. Vamos a cocer el chinchayote en agua con sal y lo vamos a escurrir. Vamos a picar queso, yo estoy usando queso gouda, que tiene un gran sabor y es suave, pero pueden usar del queso que más les guste. Lo vamos a hacer cubitos y lo reservamos. También vamos a picar el chinchayote cuando ya está bien escurrido y unas hojas de lechuga sangría. Son estas hojitas muy chinitas y amplias que tienen la punta color sangría. Entonces la vamos a picar bien y luego vamos a picar jitomate en cubitos también con piel y con semillas y los vamos a poner todos en un tazón. Chinchayote, el quesito separado, la lechuga y el jitomate. Vamos a espolvorear un poco de mejorana u orégano seco. Pimienta negra molida al gusto, sal de mar molida al gusto también y el jugo de medio limón, si es grande y si es muy chico, pues le vamos a poner un limón completo. Y vamos a agregar una cucharada sopera de aceite de oliva. Vamos a mezclar esto muy bien y lo vamos a dejar reposando por lo menos media hora. Si lo hacen la víspera, es decir, el día anterior, les va a quedar mejor. Entre más reposadito, más rico. El tiempo de reposo puede ser afuera del refrigerador o dentro del refrigerador. Nada más lo único que varía es la temperatura. En cuanto pase el tiempo de reposo, vámonos al plato. En casa lo servimos sobre hojas de lechuga, de la misma que le pusimos adentro de la sangría y unas tostaditas. Estas son tostadas deshidratadas de maíz que saben buenísimas y quedan perfecto con esto, pero también lo pueden servir con pan o galletitas. Y queda perfecto como entrada para una comida o como una cena ligerísima que cae súper rico al estómago. No saben qué bien se siente uno después de comer esta ensaladita. Y bueno, espero que les haya gustado la receta de hoy. Si es así, regálenos un me gusta, déjenos sus comentarios. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Ahora mismo lo pueden hacer. Solo le dan clic al logo de Recetas de Luzma que va a aparecer en este momento. Y les dejamos otras recetas de chinchayote también deliciosas. ¡Un abrazo! ¡Bye!